Yep, volvemos aquí con el Ghost of Tsushima, un pedazo de juego Ya se nota que es un samurai Con la nueva katana Vamos aquí con el... No me acuerdo como se llama ahora Esto Tomoe era su alumna ¿Por qué se le habló contra vos? ¿Por qué se reveló contra vos? Asumí un riesgo al enseñarle todo lo que sea Luego traicionó mi confianza y la castigué Habrá sido duro Ya viste lo que hizo con los prisioneros del fuerte Nakayama No fue un acto fortuito, sino deliberado Y no es la primera vez que lo hace No sabemos si es responsable Tú no lo sabes, Yoshi Tendrás que trepar para llegar ahí ¿Podréis subir, Sensei? ¿A qué tanta demora? ¿Necesitáis ayuda? Tío, he subido, cabrón Tío No hay máquina, ¿no? No hay máquina Dijisteis que el único modo era trepando No Dije que tú tenías que trepar Así te ejercitas Flechas, mongolas y japonesas Si han estado aquí, ya se fueron Podríamos seguir el rastro que hay junto a la Diana No veo ninguna Diana Cerca de la torre de Gía No está mal, Sensei Averigua dónde fueron Vamos, Akai Tío, hombre Eran flechas, ¿no? También eso Ojo por aquí Ojo por aquí Rápido por aquí, ¿no? Siempre con la mano izquierda en la katana A cuántos mongoles Entrenará Tomoe Una cabeza La usaron como Diana Sensei Mongoles Vamos ahí Ataca Oh, cabrón Ataca Otro perro Hostia, y no el que quería No, tengo que... Me es flojo ahora No, te dejará a ti solo Venga, pelea No, estaba... Me estaba quitando ya Toma ¿Quieres arco? ¿Quieres arco? Toma Sí, disfruta cuando ya le vas pillando truco esto, eh Buen trabajo, Sakai Me dejaste solo, eh ¿Descansabais el brazo, Sensei? Más bien veía tu reacción a una emboscada ¿Sabíais que seguían aquí? Sí ¿Y no lo mencionasteis? Si no superáis la prueba con ellos ¿De qué serviréis contra Tomoe? Es una guerra, no una prueba ¿Y cuántas guerras habéis librado? Os probaré como yo considere Puedo ver por qué Tomoe os atacó Bueno ¿A dónde ha ido Tomoe? Lo investigaré Hay muchas huellas Son doce, o tal vez más Sigue el rastro Si le damos alcance, no me esperes Ataca y no te pares O será tu fin ¿Esta vez tenéis pensado usar el arco? Solo si la vemos ¿Y si no? ¿Podrás ocuparte de estos enemigos sin mí? Si es, Menestel Buena respuesta Aquí están Buah, las flechas Hostia puta Ah, tenemos que ir de sigilo Vale Aquí está el líder Antes de observar los líderes mongoles Para aprender más Y poder esas posturas Que usarán en combate Toma de rehenes mongol Si el enemigo te ve Empezarán a ejecutar sus prisioneros Claro, si le doy flecha a este Me verá Le verán que está muerto Hostia El rehen es aquel de allí Y al líder no lo puedes matar Así, en sigilo Hombre, lo que probé El otro día Mierda, lo han visto Corre, corre Que lo van a matar Corre, corre, corre Que lo van a matar Toma Se va a desbloquear la postura del viento Es que tal, es que tal ¿Has visto a una mujer japonesa Entre los mongoles? No me lo podía creer Les estaba dando órdenes ¿Qué les decía? Algo sobre el sensei Y las aguas termales Es todo lo que oí, mi señor Disculpadme Espera, primero déjame coger aquí Cosas Provisiones Creo que tenemos Muchas ya Enseñé a un monstruo Como cazar Oyeron a Tomoe dando órdenes A los mongoles Mencionó manantial Hiyoshi Solo está empezando Sakai La forma en que luchas No es el camino de tu tío Ni el mío Nunca enfrentamos a un enemigo así Haré lo que deba para derrotarlo Un samurái es un guardián No un asesino que corretea como un ladrón No visteis como da He visto suficiente Sé que fue brutal Mas no entrenaré a otro monstruo Lo sé No dejaré que eso ocurra Si Tomoe va tras manantial Hiyoshi He de prepararme Y tú también Te veré en mi dojo Sakai La misión ya está Ataque a distancia Bueno Ataque a distancia Enrocar y recargar Duplicar el daño Tienes un 15 No sé Este lo tenemos ¿No? No Pondré Este Este me interesa mucho No Lo dejamos así ¿No? O este Tenida Este aún tenemos que ir Era el que nos salía Para hablar Ahí la técnica A ver Samurái Desvió un ataque imparable De espadachismo En gol Azules Pueden Azules En momentos Vemos muy pocas Puedes mientras bloqueas Esto sí que me interesa Esto sí Esto O Postura Todos los ataques De la postura De la piedra Contra los espadachines Todos los ataques De la postura De la postura Del agua Contra los Portascudos Es la que utilizamos Ahora nosotros Es difícil Es coger una Va Cogeré El De las flechas Fantasma No estamos Cogiendo nada Evita la derrota Cuando te hieran Ah Te levantas otra vez Hostia Esta también es buena A ver si después Me acuerdo Y Hago este Hostia Es que lo tenemos Muy cerca Otra vez Está lejos Vamos a este Otra vez Bueno aquí no Aquí Eres un buen Caballo Gente ¿Dónde me indica? Por aquí ¿No? ¿Dónde vas? No puedo bajar Así Me iré más rápido Así Uy Uff Shikawa Ya estamos aquí Otra vez Novedades De Tomoe Flechas Han matado A viajeros En las sendas Que rodean Hiyoshi Tienen miedo De salir O de llevar Víderes ¿Creéis que Sobra suya? Pocos arqueros En puntos clave Aíslan Una aldea Una táctica Vuestra Cuando erais Maestro arquero Del clan Nagao Tomoe Fue una buena Aluna Demasiado Parecía Vuestro reflejo Convertiremos eso En una ventaja Ven ¿Cómo vamos a encontrar A esos arqueros? Pensando como Tomoe Para controlar Las entradas Y salidas Del manantial Hiyoshi ¿Dónde apostarías A los arqueros? Unos cuantos Podrían cortar La carretera A la costa La senda Detrás de la posada No Apenas hay Coberturas Y líneas De visión Y hay que Cubrir Mucho terreno Con pocos Arqueros Alguien Tendría Que vigilar El puente Que da Al pueblo Así es Lo inteligente Sería Controlar La entrada Al pueblo La gente Ya evita El camino Principal Desperdiciarías A los arqueros El camino Sur Discurre Junto A un risco Ideal Para que Llevan Las flechas Eso Pensaría Tomoe No eres Un caso Perdido Vamos A cazar Por aquí Por aquí Bajo Seguro ¿No? Hostia Se ha matado Clipoyers Poder Tío ¿Dónde Me indica El puto Viento Seguro Que es Por aquí Tío No Tío Oh No, ahora no puedo ir contigo. Señor Sakai, estudié poesía con vuestro tío. ¿Qué más le enseñasteis a Tomoe? No le oculté nada. ¿Ni siquiera vuestra marcha del Clan Nagao? No es ningún misterio. Estamos cerca, presta atención. ¿Dónde están? ¿Se lo puedo cargar alguno, sí? Mierda, me ha visto. No me han visto del todo. No, ¿para qué enfrentamiento? ¿Para qué? A ver, ¿cómo era? Sí señor, ¿eh? Un timpam, ¿eh? Allí. Tantos inocentes muertos. Tomoe ha renegado de todo. Ha traicionado a los suyos. Porque los mongoles le ofrecieron poder, riquezas, estatus, todo lo que le privaron al nacer. Tomoe sabía que su alcurnia era menor que la que le correspondía. Estás pecando de bondadoso. ¿Algún no es preciso? Debe ser bondadoso. La bondad puede ser útil. Hasta para un guerrero. ¿Quién te dijo eso? ¿Zun Tzu? Mi tío. Y no me lo dijo. Me lo enseñó. La clemencia genera gratitud. Tu tío fue clemente con los que nos suponían un peligro para él. Así cualquiera. ¿Nos atacan? ¿Dónde están? Allí están. No te había visto, cabrón. Estaba pendiente del arquero. ¡Ay, puta! He movido el joystick derecho. Toma. ¡Uy! Está por aquí. Debemos buscar otro nido de víboras. ¡Ven! Así es por ahí. Hostia, puta de saltar, Jace. Tomó en vuestra pupila. Se presentó en mi dollo con el arco de caza de su padre. Y se negó a marcharse. ¿No la rechazasteis? Lo intenté. Pero no paró de ensartar sus flechas en mis dianas. Nunca había visto un talento así. Tendría experiencia. Su postura era incorrecta. En un combate real, no tenía nada que hacer. Pero no temía fallar un disparo. No dudaba jamás. Tenía alma de guerrera. No. Te asesina. Y no lo vi hasta que ya era tarde. Ah, por aquí. El tío va por ahí. No sube. Míralos. No tengo flechas. Vamos. Wow, mola ahora, eh. ¿Dónde está el que queda? ¿Dónde está? Aquí arriba está. No quiero gastar fechas contigo, señor. ¿Otro? Al líder. Hostia, me he matado. Por uno que me quedaba, tú. ¿Qué? ¿Cabe esta? ¡Puta! ¡Mierda! y ya están bien vamos a por estos ¿dónde están? ahí ahí están venga aquí ahora oh vaya silencio comentar observar para desbloquear las posturas del viento Gironori Nagao ¿murió luchando contra bandidos? fue hace décadas tenía reputación de ser un gran arquero ¿estudió con vos? no tomó esparce mentiras mas podría ser que sí quiere que dudemos el uno del otro somos lo que se interpone entre Giyoshi y una masacre mantengámonos unidos planearemos la defensa en mi dojo reúnete conmigo y prepárate casi daño de las fechas da igual lo mejor es defensa es lo de la salud cuerpo a cuerpo bueno en verdad también sería esto de determinación yo creo que es lo de como asesinato más rápido no lo sé bueno lo dejamos así como está claro tenemos a este tío super cerca 4 de 9 3 de 9 es que alguna misión de este ya nos vendrá por aquí seguro después ya tendremos más cerca esta que me pida súper cerca tú mira muévete aquí sí que tarda un poco está ahí arriba ¿no? que salta salta solo yo no no he impulsado nada ¿lo salta en eso también? ah saca ahí hemos de lidiar con la amenaza de Tomoe antes de que sea demasiado tarde no entiendo su fijación con esta aldea yo nací aquí destruir la prueba su valía ante los mongoles y me humilla mas el terreno está a nuestro favor dos arqueros hábiles frenarían a cientos oh dejamos que los mongoles la tomen así Tomoe gana y baja la guardia entonces atacamos sacrificar manantial el Hiyoshi por Tomoe el sacrificio lo vale eso pensaría Tomoe sensei bien Sakai atacará por el norte nos centraremos ahí explorar posiciones disponer flechas y escucha has oído eso si una flecha una muerte que te va es tu hostia aguantas tu mira aquí pesado una mierda me preguntaba cuando vendrían los amigos de Tomoe quería coger provisiones pero tal vez no quiera matarnos sino retrasarnos están atacando el manantial Hiyoshi estamos a tope por aquí venga si caigo hoy prométeme que darás caza a Tomoe mi prioridad derrotarme a Tomoe lo prometo sensei ella sabe que tú eres mi pupilo tu muerte destruiría mi legado vuestro camino del arco sobrevivirá conmigo donde atacará Tomoe por atrás cerca de las cataratas el punto más vulnerable llegando antes que los mongoles prepararíamos una defensa más no será fácil nunca lo es vosotros dos venid ¿qué ocurre mis señores? se dirigen al manantial Hiyoshi meted a todos en la posada y no dejéis que os vean nos ocuparemos de ellos si mis señores buena línea de visión desde aquí los mongoles no podrán flanquearnos no tenemos mucho tiempo que podemos usar a nuestro favor nos quedamos sin opciones aprovecharemos las que tengamos explosivo hierba seca atraigamos a los mongoles tendrás flechas incendiarias esos barriles podrían causar daños coge estas flechas incendiarias procura no quemarte ni a mí se pago en el arco corto prende fuego enemigos telas o hierba seca pues no a ver vale ¿cómo se cambia la flecha? en medio prepárate los mongoles llegarán pronto y ángulo vale se acercan bien ahora aprenderán lo que es el camino del arco quiero quemar la hierba bajan por la colina mátalos pero yo quiero esperar a que vengan aquí para quemarlos aquí están ¿verdad? pero pusa joder ya le he cagado me gustaría volver a repetir espera corre corre no está mal Sakai estoy listo para ellos también llegan por ese lado son míos no tengo flechas cambia mierda mierda cagolo oh puta tarda tarda montones cuando te dan está el puto arquero tío sin señales sin señales de tomoe ya vienen más vayanales el paso por el río mátalos vayan a ser vayan a ser no vayan a ser vayan a ser ¡Mierda! No es líder ¡Uy! ¡Le he cortado! ¡Ay no! ¡Caballo no quiero! No me ha molado esta parte Pero me han quedado muchas cosas por tirar Espera, cojo... Ah, ya está La alcanzaremos Ah, para cuando lleguemos ya estará lejos Es una cobarde No Se moza de mí Sabe que antes que a ella entrené a Hironori Nagao Dijisteis que no fue vuestro alumno ¿Lo fue? Yo era joven Orgulloso Cruel Hironori aprendió de mi ejemplo Se rebeló para apoderarse del clan Y perdió Tras asesinar a los mejores hombres del señor Nagao Hironori no murió enfrentando bandidos Una historia para proteger el legado Nagao El mío era insalvable Como maestro no se podía confiar en mí Fue piedad que se me permitiera dimitir Me convencí de que el camino del arco debía sobrevivir Mas la verdad es Que soy un cobarde que debió ponerle fin Y se lo contasteis todo a Tomoi Quería Que entendiese lo que significaba volver a enseñar Y como todo lo demás Lo volvió en mi contra Jamás redimiréis a Hironori Nagao Ni cambiaréis a Tomoi Pero hoy Salvasteis a las gentes de Hiyoshi Con mi nuevo alumno Ve al castillo Kaneda Cuenta con mi arco Mas Tomoe no ha acabado Hemos de seguir dándole caza Sí, Sensei La inmunidad Un diente para un arco mediano Aún no tenemos el arco mediano Las enemigas tienen un 15% de probabilidad de no causar daño Hostia Pero tampoco flechas que te haga mucho daño ¿No? No sé tú Menor de defensa Menor Menor de distancia Menor Ah, da igual Ah, da igual A ver Ya no está el viejo Vale, pues ahora Ahora vamos aquí A tardar de obsequios Estos rojos en forma de X Son Inbloqueables Y deben esquivarse El metal Gaussardain ¿Y dónde estaba para cambiar el color del arco? Ah, mira, se puede mejorar ¿La catar no se puede mejorar? Sí Ah, vale Pues tenemos que Vale No sé si aquí hay espadero Sí Arco Es que antes que arco Es que no sé si voy a gastar ya Uy, me hay Hostia Todas las provisiones En el arco Primero prefiero la katana Aquí solo Solo es armadura Pajas de viaje Pero No siento más de niebla Voy a arrancar el mapa Si fuera Armadura del samurái Sí, pero Necesitáis más Para hacer esas mejoras Paje de viaje Me la pela ¿Dónde está el puto espadero? Aquí estás Si vuestros filos precisan atención Aquí estoy Pulida como un espejo Ya nos veremos A ver si ahora podemos mejorar el arco o no Yo creo que no No No, me prefiero Me prefiero la espada que no al arco Pero a ver Espera Si tenemos mucho dinero Bueno, dinero Esas provisiones Porque ya lo he gastado Ah, y tenemos una Técnica Ah, quería lo de Si te matan No está Tienes que ser dos No te hieran Cuesta dos de determinación Cuesta dos de determinación Vale La determinación es lo del amarillo Ahora lo sé Las redondas estas O círculos amarillo Vale, vale, vale Y yo tenía ¿Dónde estaba? Espera Aquí Aumentan un 15% Sí, sí, y tanto Claro, dibujo estos Representan Los círculos amarillos Vale, vale Mira, ¿qué tengo más cerca? La tía Sí, mejor ir a la tía Ahora hay una Por allí ¿Dónde está? ¡Suscríbete! Señor Sakai. Señora Masako, ¿la esposa del traidor os reveló su escondite? Cada vez que pregunto empieza a llorar y es incapaz de mirarme. ¿La culpáis? Cada vez más. Tal vez un joven samurái pueda encandilarla. Está dentro. Esperad aquí. Habla con Hina. ¡Uy! No quería hacer esto, tío. Mi señor. La señora Masako piensa matarme. Lo he visto en su mirada. No dejaré que te haga daño. Pero debes ayudarme. Os he contado todo lo que sé. Hatsi le entrega mensajes a tu marido. Por lo que siguen en contacto. Tarde o temprano Masako los encontrará a los dos. No. Debéis salvarle. Solo si consigo llegar hasta él antes que ella. Tú conoces a tu marido. ¿Dónde se ocultaría? Dejad que piense. Esto es importante, Hina. Tu marido asesinó inocentes. Volveré. ¿Y bien? Le he dado tiempo para que pueda pensárselo. ¿Qué le has ofrecido? Demos un paseo. Sé de un lugar en el que no nos oirá. Le he dicho a Hina que intentaré salvar a su marido. Sabes que voy a matarle. Tenía que ganarme su confianza. Has mentido. Le dije que intentaría salvarlo. Y eso haré. ¿Qué le dirás cuando no lo consigas, Jim? Que no fuisteis capaz de perdonar su ofrenda. Y que jamás me interpondría entre vos y la justicia. Mire donde mire aquí. Solo veo la noche en la que mi familia murió. Cuando mi padre falleció, tardé un tiempo en volver a casa. Un hogar vacío se desmorona enseguida. Este ya no será nunca mi hogar. Es donde mi familia fue masacrada. Magnitas sosteniendo juguetes. La banda dorada de mi hermana envuelta alrededor de su cadáver. No puedo proteger a nadie. Solo queda la venganza. Deberían estar tocando. ¿Cómo? Mis nietos componían canciones conmigo aquí. Así celebrabamos el cambio de estación. Jamás volveré a oírles tocar. Izquierda para tocar la flauta. ¿Y dónde la llevo la flauta? Gracias. ¡Déjame! ¡Hostia! Ya la han cogido. Vamos a la casa. Estará muerta. ¿Ves? Sí, sí. Ya lo sabía. Necesitamos a su asesino. Ahora. Busquemos por aquí. Habrá dejado un rastro. Por aquí. Izquierda. ¿Por qué mataría a Nagina? ¿Por qué sabe algo? Sabían que la teníamos. El camino desde la tala era largo. Mucha gente me vio acompañarla. Os asegurasteis de ello. La usasteis como cebo. Confiaba en atraer a su marido. Esta es la protejina. Este no ha puesto el corriente. Debisteis haberme lo dicho. Para así detenerme. Juré que la protegería. No veo las huellas ya. Aquí. Solo hay un rastro. Sea quien sea el asesino. Está solo. La falta de Gina. Lo necesitamos con vida. No podemos dejar que muera. No quiero morir así. No quiero morir así. ¡Me desangro! Vas tú. ¡Ayúdame! ¡Dosho! ¡Dosho! ¡No! ¡Vos no! Es Hachi, el hermano de Sadao. ¿Por qué mataste a Hina? Intenté liberarla. No quería irse. Quería salvar a Sadao. Gritaba por vos. Yo... yo nunca quise... ¿Dónde está tu hermano? Le fallé. No lo traicionaré. ¡No puedes morirte! Dime dónde está. Es tarde. Hina murió en vano. Los traidores la asesinaron como a mi familia. No puedo darme por vencida. Portaba mensajes para su hermano. Quizá tenía alguno. ¿Qué averiguaste? Perteneciente a Hachi. El hermano del jefe de... De gran... De la granja Kuta. Sadao. Detalle las rutas de suministros que Hachi ha tomado. Rutas de suministro. Envió comida a campamentos de supervivientes. Tal vez Sadao se oculte en uno. Ve al campamento más cercano y habla con el monje al mando. Igual sabe qué hay en el mapa. ¿Qué hay de vos? Enterraré a Hina. Es lo menos. Nos veremos cuando acabe. ¿Qué hay de vos? Es un 5% de probabilidad de duplicar el daño. Es lo mismo. ¿Y no se puede vender? Ya que tengo dos. Yo creo que sí que se podrá vender. Está cerca. Es que yo prefiero acabar primero esto. Y después a las... El diario de Jin. Aquí también quiero ir. Pero no había nada. Cuando pasé... No había nadie. Completado. Completado. Esto no estará completado, entonces. Aumento de salud menor. Ah, pues tendría que ir aquí, tú. Ya que rápido. Después así hacemos esto. Tienes que quedar aquí, ¿no? No se ponía que te bañases, ¿no? No sé. Ah, vale. Descansar. Sí, sí. Tienes que bañarte en bolas. Un sobre. Padre. Mi tío. Mi tío. Ahora tienes más tu tío en la cabeza, ¿no? Máxima aumentada, sí, señor. Ahí, espera. A ver si ahora ya nos permite hablar con el tío. A ver dónde me indicas. Derecha. ¿Y aquí qué es? Bueno, ya fui aquí, ¿no? No salte tanto. Joder. No salte... No he saltado yo, ¿eh? Yo solo quería bajarlo a la primera piedra que había. No, pero no quiero perder el tiempo con estos. ¿Dónde estaba? Ahí. No me deja hablar, ¿no? Voy a matar a estos, pues. Quizás es por eso, no sé. Y ponte a vida a tope. Venga, venid aquí. Mierda. Tía. Tía. si era por eso. Espero que sea por eso, ¿eh? Ahora, sí. Guarda. ¿Cuántos hay? ¿Solo hay dos? Tengo dos solo. ¡Toma! ¡Cresado! ¡Vale, qué musula redonda, ¿eh? Y a ver, cuando está Y tú hubieras posado contra antes Y ya está Corre A ver, déjame Coger Kunai al máximo No me dais flechas Que fue repentino Cuánta sangre Mataron a alguien aquí Arrastraron unos cuerpos y los tiraron al agua Pero están muertos Un juguete Su familia no sobrevivió Debo informarle Ah, mire, si aquí hay un cadáver Muertos Tu familia fue asesinada Lo siento ¿No lo salvasteis? Uy Como un cobarde Debería estar muerto La culpa no es tuya Honra sus muertes Resiste a los invasores Ayuda a los necesitados También no sé si fue culpa mía Porque me vieron Y si te ven Los matan No sé No, creo que no Tenía que ser así Vale, ahora podemos hacer eso Pero si nos matan Tenemos otra oportunidad Y ver si encuentro un mercadero O algo así Para poder Si se puede vender O talismán Resulta al curarte Hostia, pues no sé qué hacer Mejor este Porque Se acumula más rápido ¿No? Vamos aquí primero Pero solo hay El servicio disponible No hay mercader Es una Dachi Por descubrir Vamos a la ubicación A ver qué hay Claro que hay muchas ubicaciones Por descubrir Vamos aquí Tiene que por ahí Y aún no sé Donde se puede Pintar el arco No sé No sé Bueno, ya lo encontraremos ¿Dónde están? Aquí No Déjalos Mida de zorros Yo quiero seguir al zorro Primero Donde se puede ¡Gracias! Vale, para obtener otra ranura No, ya te toqué una vez Vale, si lo acaricias te indica la salida, ¿no? No, aquí me va a pasar que me voy a pasar de frenada Vale, ya estamos aquí Es eso de madera No sé cómo se llama Tienes que subir por ahí arriba, seguro ¿No es esto? Ah, arriba Por si tiene que subir por el camino Ahora no me deja Ahora no me deja ¿Puedo caer? No, no No, no No, no 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 ¿Dónde? Aquí abajo Mira, pasa No, mierda Vale, no, aquí no es Es por aquí Es por ahí abajo Vaya vuelta para Para subir aquí arriba No me acuerdo que te daban los santuarios No pienso subir aquí por unas flores No me he dejado cogerlo Pongo R2 Mira, estamos arriba Ahora, este es bueno No, mira, al menos habrá servido de algo Matar enemigos restablece una calidad moderada de salud Yo espero que se puedan vender Aún no sé dónde Mercader, mira Viaje rápido Dos puntos de técnica en el menú options para vender nuevas Ay, tenía dos puntos Y aún no lo hemos gastado Si cuando te maten Tienes otra oportunidad ¿Dónde está el mercader? Está afuera, ¿no? El mercader A ver A ver, espérate ¿Cómo puedo serviros? Sombreros Sombreros Pero no me sale Vender Si traéis más Es vuestro Flores Vamos a descubrir Ay, espera El color No, no me deja Mientras para armadura El samurai No, el casco no queda mal Te doy las gracias Pensaba que se podía vender ¿Qué dice este? Mi señor Los mongoles capturaron el puente que lleva a manantial Hiyoshi Muchos cruzan ese puente quedando vulnerables Acudiré allí y veré qué puedo hacer Gracias, mi señor Mira, pues nos viene el camino Talismán menor de defensa Bien Bien Ah, podemos hablar, sí Se han hecho con el puente Habla Huimos hacia el manantial Hiyoshi El puente parecía seguro Pero Los mongoles estaban en la quebrada Empezaron a dispararnos desde abajo Tenéis un herido Banta Es mi sobrino Lo están usando como cebo Dile a tu familia que se aleje del puente Yo le pondré fin Puedo bajar por ahí Sigue gritando Tu familia te abandonó tu suerte Jajajaja Un chiste Abranquistos Un chiste Un chiste Un chiste Un chiste Ahí están Me verán, ¿no? ¿Dónde están? Ahí hay uno Arriba hay otro Sí Sí Ah, no Son los de aquí Vale Uy, ahí hay otro arriba Eso lo quedas tú Rápido, rápido Rápido Cabrón Suerte que es malo ¿Ahora hay alguno? ¿Ahora hay alguno? ¿Dónde está? Hostia Hostia, están ahí No, baja Vale Vamos a ir Pueden luchar Desde ahí Me ponen luchar Pero desde ahí Ya cae Vé Vé No, no No, no No, no No son No, no 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 ¿Qué pasa? Se acabó. Ve con tu familia. Gracias, mi señor. ¡Puente despejado! Los mongoles murieron. ¿Han gritado? Su sufrimiento no te concierne. Lleva a tu familia a Manantial Giyoshi. Las sendas son peligrosas. Así se hará. Gracias. Inexorable. Inexorable. Con absoluto 50% menos, reduce el daño de forma moderada. No, dejo así como está. Contar de obsequios. Nada, da igual. Vamos aquí. Tinti de armadura de clan samurai. Por ahí me indicas. Dos aplicaciones actualizadas. Vuelen caballo. ¿Qué? Sí. Vamos a meter en enfrentamiento, va. ¡Gracias! ¿Dónde están? ¿Ya está? Pues vaya No, el caballo no viene Ahora Ahí Este no sé si nos deja vender ¿Necesitáis algo, mi señor? Que va, que va ¿Dónde estoy? ¿Qué hace? Trampero Ah, trampero Puedes vender Pero no No las mierdas que quiero vender yo Ah Nah Volved si precisáis algo ¿Cómo puedo serviros? A ver, fui mai Mi señor ¿Pensáis sumaros a los demás? ¿A qué te refieres? He oído que están formando una pequeña resistencia en la prefectura de Azamo ¿Hay otros que combaten a los mongoles? Es loable Más peligroso sin el adiestramiento pertinente Iré en su busca A ver, ¿qué ha salido aquí? A ver, ¿qué ha salido aquí? Vamos aquí primero Por aquí Sí Ah, madriguera de Toros ¿Dónde está? Aquí Qué bien Una que está aquí en el camino Ah, no Tengo que seguirlo Que no esté muy lejos Oh my Está ahí De vistas Ranula Ranula de talismán Aquí nos falta Ya se abre el camino Coño Comenta Unas flechas Esto dice una pequeña generación de salud Vamos a ver daño Nada, cogemos este de sigilo Para si acaso sale buena misión De sigilo Viaje rápido no, ya que estamos aquí 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 No viene ya Es hora que ya estamos casi, ¿no? Arre, Nobu ¿Quiere hablar? Espérate Leer pregamino Vale ¿Conocéis la historia de Tadajori, mi señor? Conozco su nombre Mas no he oído hablar de sus proezas Longeva es la leyenda De que su armadura le confería un gran poder Y que en manos equivocadas Desencadenaría una catástrofe En tal caso tendré que impedirlo Cuéntame más de su historia Y su armadura El músico Yamato podría ayudarle en ese menester Él me la relató en Azamo A la vera del río que linda con Shutsu Es el campamento de refugiados Junshin Era de esperar que os encontraría aquí ¿Cómo puedo serviros, mi señor? ¿Conocéis bien estas tierras? Establecí los campamentos ¿Os dice algo este mapa? Se los damos a los carreteros Que reparten comida Y apuntan los campamentos Que han de visitar Es eso, sangre ¿Apreciáis algo insólito en el mapa? Oí que los nuestros se matan Los unos a los otros en Ariake Traidores se aprovechan de los inocentes Asesinaron a mujeres y niños del clan Adachi Ayudad a llevarlos ante la justicia Este mapa muestra el faro de Ariake No tenemos campamentos allí Mas dicen que los bandidos lo tomaron Bandidos no Algo peor La señora Masako ha llegado Creo que prefiere hablar con vos Habla con Masako ¿Qué averiguasteis? El jefe de la aldea Kuta Podría estar en el faro Los Adachi lo erigieron Para Ariake Ese traidor no tiene vergüenza Sadao tiene hombres protegiéndolo Es inevitable que nos vean llegar Bien Quiero darle a ese traidor El tiempo justo Para temer lo que le espera Vamos ¿Por qué os traicionarías a Pau? Lo acusé de robar arroz al pueblo Hacía pasar hambre para beneficiarse ¿Creéis que causó la escasez de arroz que afectó a la aldea? Nunca pude probarlo Pero fue una gran calamidad Sabía que intentaba esconder a la aldea Ese estorfaro ¿no? Los robados son Hay guardias fuera Ese cobarde está refugio en lo alto Sadao Vengo a por tu cabeza Vale pues ya que Ya que has chillado Hostia Que me ha chillado Pensaba ya Cagao Es que cuantos eh Me voy a ayudar a la tía Me voy a ayudar a la tía Tu te listas galgo No ¡Oh! ¡Oh! No me quería tirar. No, 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 no. ¡Hostia! Ya está. No, alguno queda por ahí, ¿no? ¡Se esconde el cagado! Está arriba, ¿no? ¡No querías estar muerta con el resto! ¡Ojalá fuera así! ¡Ya! Lo ha matado. Mataste a Sadao. Lo que quería. Masako. Ayudó a matar a todo el que amaba. ¿Pero por qué? ¿Para saciar su patético odio? Cuando derrotaron a los samuráis, quise morir con ellos. Me lancé a una batalla que sabía imposible de ganar. Era... más fácil. ¿Cómo sobrevivís? Recuerdo que tengo gente a la que proteger. Y muertos que vengar. Con Sadao muerto, quien sea responsable sabrá que estoy vivo y a la caza. Se asustará... y errará. Tened cuidado, Masako. Y vos... ahora sois parte de esto. Encontraremos a los demás traidores. Pero antes, hemos de salvar a mi tío. Estaré en la Granja Caneda cuando me necesitéis. No, no. No, no. No, no. No, no. A ver si me deja aquí... No, no me deja Pintarlo Está bien, cuerpo, cuerpo De forma moderada Esto está bien Bueno, hemos conseguido un faro, ¿no? Ah, vuelvo a encender los faros Para dar esperanza a la gente De creer tu leyenda Hostia, pues vamos a hacerlo ahora Antes de acabar el capítulo Bueno, a ver si se puede Sí Tiene que subir arriba, ¿no? Para encender Una de aquí, ¿no? Aquí Hay muchas cosas por hacer, ¿eh? Muchísimas Va a ser muy largo A no ser que haga un capítulo También de tres horas Máxima aumentada Sí, señor Otra más Un poquito más Bomba de humo R1 para liberar una defensa Nube de humo a tus pies Y hacer que los enemigos Te pierdan de vista Vale, para... Para la misión de sigilo Va bien Bueno, espérate Podría La hojosa Una bomba En el final Aquí tengo que separar Tu enemigo antes de estallar Esto está bien, ¿eh? Un carrilón de viento Y atraer la atención De enemigo No Este Está bien, está bien Si también se te puede mejorar Esto Joder Vale Ahora ya Mira, uno aquí Nos va a menor de sigilo Vale Hostia, aquí no hemos ido Cinco Bueno, vamos a dejar el capítulo ya aquí Y voy a seguir jugando Ahora subiré este capítulo Y seguiré Venga, muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos al próximo Adiós Adiós